Falta muy poco para iniciar el torneo peruano y la Copa Libertadores Sin embargo, tanto Cristal como la U están en la búsqueda de U9 para sus equipos Pese a todo, Cremas y Celestes ya casi terminan de armar sus planteles Sobre todo la U que tiene varios delanteros Y de no llegar a fichar el extranjero que necesitan Tendrán que buscar entre lo que ya tienen Por eso en este video analizaremos los fichajes de Universitario de Deportes Por cierto, escriben en los comentarios que otro equipo de la Copa Libertadores Debería estar en esta sección del canal Solamente entre la Vallejo y Ayacucho Porque Cristal sí o sí va a tener un video de esta misma forma la próxima semana En este video solo me centraré en los jugadores que no estuvieron la temporada pasada en la U Comencemos con uno que regresa de su préstamo Patrick, el rusito, Zut Zut Viene a jugar a César Vallejo donde disputó 25 partidos De los 28 que se jugaron la temporada pasada Es decir, casi todo el campeonato Fue el arquero menos batido Prácticamente no entraba en el aire Así que se podría decir que su funcionamiento en el equipo Mejoró muchísimo En este caso en la Vallejo Hubo una mejora considerable En cuanto al desempeño del 2018 o del 2019 Con la U De hecho, en esos rendimientos tampoco estuvo mal El gringo es bueno Podrá jugar con los pies E incluso sabe lanzarse en los penales Básicamente ha mejorado mucho en los reflejos Aunque de vez en cuando se le escape un poco los balones O se termina distrayendo jugadas importantes Este último sí lo veo como un factor vital Ya que tiene todas las condiciones para ser titular Mide 1,83m aproximadamente Porque según Transformar mide 1,88m Según Wikipedia 1,81m Y al final pues bueno Más o menos creo que es un premio entre 1,83m y 1,84m Es joven todavía Para ser arquero pues tiene solo 25 años Como muchos saben los arqueros Mientras más viejos Más saben Tienen más experiencia Y eso al apuesto puede ser bueno Los arqueros tranquilamente pueden tapar hasta los 40 Si desean Salvemos el caso de Butrón Que te apuesto a los 42 Fue campeón del fútbol peruano Con más o menos 39 años Y sí Ha mejorado bastante los reflejos Y sus atajadas Lo más buena es que el arco crema No sufra mucho con la salida de Carvalho Cuando tenga que ir a la selección Así que parece un tremendo regreso Pues no es un fichaje como tal Es solamente un regreso Podría decirse que un jugador 8 de 10 8 de 10 pues se encaja En cuanto al nivel del fútbol peruano Iremos con otro de los que regresa En este caso Antonio Osorio Se le mueve En él no he visto mucha mejoría Ya que en Binacional no jugaba Desde en cuando alternaba Pero no era el 9 de titular Pues sabemos que es un jugador Dentro de todo un poco limitado Recordemos que el 9 del poderoso del sur Pues era el de Agui Rodríguez Que después fue la médica de Calde Cuberbanca y todo eso Pero bueno Osorio realmente no es pequeño como se le ve Mide un metro ochenta Según transformar Es decir Es más alto que yo De hecho Su prima es la contextura Y para ser un 9 No tiene ese olfato de gol necesario Salvo uno que otro chispazo Aparte que tampoco es un 9 tan veloz Lo mejor que tiene Es que es bastante joven Bueno Tiene 22 años Y que siempre pelea las jugadas Por lo menos La U puede esperar Que explote un poco más O no sé qué tanto Pero definitivamente No va como un 9 de titular del equipo Y a mi punto de vista No cumple con las características Del esquema de comiso Que quizás requieran de un 9 Que sea más de área Así como lo era dos santos En su momento O como más o menos lo es zúcar Un jugador para mí 6.5 de 10 Para la U Vamos con Alex Valera Que fue el fijaje bomba De la U Por ahí del mes de diciembre Todos estaban como Es una bomba O sea Literal Todo el mundo De Valera Que se iba a la alianza O que se iba a universitario Y que definitivamente Bueno La atracción por la U Que estaba jugando Copa Libertadores Se le hizo más factible Y llegó Como goleador De Giacuabamba Con 9 goles Y 4 asistencias En 21 partidos Participación por así decirlo Directa de gol En 13 tantos En 21 partidos No será tan bien Pero hay que recordar Que pese a ser un premio vasco Destacamos que viene de un club Que fue el último Del torneo nacional El último de 20 equipos Y con un equipo Bastante obviamente limitado Que venía a jugar Para la copa perú Y que no estaba seguramente Acto para jugar La liga 1 Sobre todo porque Bueno Los mejores de ese equipo Eran Valera y Trauco Actualmente Los mejores de este equipo Definitivamente Ahora el jugador crema Que podría jugar En otras posiciones Eso es algo Bastante importante Yo creo que Valera podría jugar Tranquilamente Como de extremo O podría jugar Como de enganche Ya que lo veo Como un jugador Polifuncional Y exactamente Como 9 de área No Ya que no es El típico jugador Que va y te revienta A cabezazos el gol Si no es como que Viene un poco de más atrás Es más de jugada De pegada por abajo No es un 9 Y directamente de área Como quizás lo eran Un poco más dos santos Como lo ha sido En su momento Algunos 9s Que han llegado A la alianza Al cristal Porque de hecho Bueno Herrera También era un 9 Que podía salir Un poco más de extremo Que pues era un factor Bueno para él Esto lo mismo De Valera Puede ser bastante positivo Si Comiso Lo llega a buscar Una posición diferente Podría jugar quizás Hasta de 10 Podría jugar de interior O más que nada De extremo Para poder apoyar Creo que extremo Lo haría bastante bien Ya vemos Quien podría Le sale mejor Quizás puede Trenar reempezando Un Ruti Cuando sea un partido Importante Y otro sea el 9 Del equipo Pero pues Todo hasta el momento Bastante positivo Con este fichaje Ya vemos Que le va a pasar Que le tocará Jugar en la U Recordemos que Valera no tiene Formaciones menores Ya que pues Prácticamente Viene de equipos De Copa Perú No viene de clubes Profesionales O bueno Básicamente si No viene de clubes Profesionales Y como lo mencioné En el video pasado Si el técnico Le encuentra La posición Adecuada Para él Puede aportar Mucho al equipo Algo que me olvidaba Mencionar Es que Mire un 86 Creo que ese jugador Al que entiende Crema Tendrán que apoyar Para ver si puede Liberar todo su potencial Ya que al parecer Garra si tiene Ganas tiene Y es un jugador Que está pues En la selección Por algo Gareca le ha visto El buen ojo Así que veamos Que es lo que pasa Vamos con Jorge Murro Garra Como lo dije en videos pasados Un jugador muy representativo Su apellido Lleno de garra y coraje Que es vital No solo para la U Sino para cualquier club peruano Que obviamente Cada uno de estos Cuentan con sus limitaciones Todos los clubes peruanos Tienen muchas limitaciones Por los temas económicos Y por la dificultad Para encontrar jugadores Este jugador Murro Garra Es un recuperador Es un pivot Un 5 Como rayos quieran decirle Ya que pues básicamente Su función es prácticamente Ser un central Ser un central más Pero en el medio campo Evitar que los bolones lleguen Esa es como la función Principal de un pivot Pero de vez en cuando No está mal Que dar juego Dar buenos pases Asistencias Y Murro Garra lo hace Tiene buena lectura Tiene buen pie Buena pegada Y eso es importante Su salida No sé si es realmente La mejor Pero está bastante bien Lo hizo bastante Aceptado En el de Cucho Se destacó ahí Y es por eso Que la U lo llama No está nada mal Por ahí Un problema que podría tener Es la estatura Que mide apenas 1.75 Y esto en la liga local Quizás no tenga tantos problemas Pero en la copa libertadores Si podría darle algunos más Ya que pues sabemos Que los jugadores Más que nada De Brasil De Argentina Normalmente Los atacantes Son un poco más grandes Son más altos Ya veremos Ya vamos a ver Pues que tal le va Es un jugador Pues que en la media cancha Podría enfatizar Bastante bien Puede funcionar Sobre todo Como lo dije Tiene buena salida Buen toque de pie Y eso lo afirme Que será realmente Excelente ¿No? Esa lectura Que tiene muy rugada Las ganas que tiene Y la forma Como puede hacer los quites Será muy buena No tengo que tener que cumplir Otra función Como ir al ataque Pero tampoco dudo Que le va a ir bien Creo que es uno de los mejores Fichajes que tiene La U Es uno de los más reservados Ya veremos Cómo le va No hay que enfiar Por supuesto A ningún jugador Pero lo importante También es saber Sus puntos buenos Y sus puntos débiles Así que le voy a dar Como un fichaje Sí También un 8 de 10 Será cosa de esperar A ver qué tal le va Vamos con Hernán Novit Este que es el jugador El único extranjero Si no me equivoco Que ha llegado La U Que es proveniente De Peñarol Es el único Del todo listado Así que es un jugador También que podemos mencionar Que es de experiencia Ya tiene 32 años Y mide un metro 73 Que esa es la altura No suena tan positivo Sobre todo Para uno que es Joder de medio campo Prácticamente Puede jugar también de extremo Es cierto que a la edad No parece ayudar Pero Hernán Más que ser un correcamino Son todoterrenos Un jugador creativo en el campo Algo similar a Millán Diría yo Ha hecho por cierto 32 goles En toda su carrera Lo he visto En algunos de los libros Me buscó Muchísimos videos de Hernán Y parece ser bueno para esto También marcó 28 asistencias En toda su carrera 32 goles En toda su carrera Todo esto en 200 partidos Es cierto El número es bajo Pero como lo dije No es delantero No es 9 No es extremo Aunque puede llegar a jugar por ahí Mayormente se desempeña Como un mediocampista No son números realmente tan malos Han paseado por el fútbol de Paraguay Y por el fútbol Pues uruguayo Creo que estos dos últimos Quizás no sea Todo el 100% Porque como lo dije Es un jugador que Espresa más el buen pase Y esto en días como La Paraguaya Y el Uruguayo Que se defienden un poco más Quizás no sea lo más esencial Porque se jugaba mucho más Al guerrazo En muchos índices de Peñalol Pues indican De que no era un jugador Que se tiraba al piso Para quitar todos los balones Y por los videos que he visto Tampoco se le ve Como un jugador Que vaya a tirarse Para quitar todos los balones Veremos si pues Lo hace en la Copa Libertadores Veremos Si teniendo la oportunidad De ser titular Termina siendo un jugador Que se tire Todos los balones Pese a su edad Para poder recuperar Y para que el equipo Saque los mejores resultados Ya veremos que sale Creo que pues Es un poco mejor Que Millán Tiene mayor dinámica Que Millán Y si todo sale bien Podría ser Pues un fichaje Muchísimo mejor Que el del colombiano Veamos que es lo que sale Creo que entienda Que además Tiene muchas expectativas Con este jugador Creo que si Murrogar Y Alfa Gm Hacen su chamba Y si a eso Le juntamos la velocidad Delantera Que puede tener Ruti O que puede tener Quintero Quizás no haya problemas Y este jugador Sea totalmente El asistidor de Valera El asistidor De Zucar O a quien le toque Jugar de 9 Vamos a ver Que tal se acomoda El esquema de comiso Para mi un fichaje 8 de 10 Y quizás un poco más Y vamos con El último Que debería mencionar Que es Thiago Cantoro De la manera Un poco menos Candelano Crema Que estuvo Préstamo del Atlético Creo que por temas De nacionalidad No jugaba Pero lo poco que he visto De él es su buen pie Y buena pegada Para los tiros libres Por cierto Pues ahora Thiago Ya es peruano Ya sacó este pase De la dura nacionalidad Ahora tiene la nacionalidad Peruana Así que me parece Que no hay ningún problema Y bueno Y bueno como lo decía Su buena pegada Para los tiros libres A lo que me gusta He visto que esto Siempre ha faltado En la U Creo que solamente Millán No Millán no Bueno Millán si Y por ahí Santillán Podrían ser los únicos Que tenían buena pegada Para tiro libre El año pasado Hover siempre se ponía A tirarlos Pero nunca le salía una Ni una le salía a Hover Y bueno otra cosa Otro factor importante Aparte de los tiros libres Que tiene Cantoro Podría ser su edad Que solo tiene 20 años Tiene por el momento Mucho por esperar En la U Y como lo dije He visto No he visto mucho Pues no ha debutado Todavía con la U No ha jugado mucho En Atlético de Gaúl Pero más que nada Todo lo que se puede observar Es de las divisiones Inferiores de universitario Donde jugaba En la sub 17 Y en la sub 20 Donde se ha desempeñado bien Y creo que es un jugador Muy potente Muy físico Y eso va a ser importante Si llega Pues a correrse Toda la cancha Hacer un corre caminos Hacer un jugador Todo terreno Va a ser vital Sobre todo si puede Apoyar en tiros libres Y también es un jugador Que podría llegar A jugar como 9 La U Y en este caso Comiso Tiene que buscarle Un lugar en el campo Ya que como sabemos Todavía no está adaptado O realmente posicionado En alguna En algún sector del campo Podría ser 9 Podría ser 10 Veremos que es lo que hace Comiso Además tiene 1,85m de estatura Jugando a 9 Quizás la pueda hacer Pero de los 6 jugadores Mencionados Creo que Thiago Todavía es una incógnita En saber si será De 10 o de 9 Ojalá y Comiso Lo encuentres Pues el puesto ideal Y bueno Hasta aquí Esto también es Te hago un jugador Para mí Creo que es 7 de 10 Veremos Que es lo que pasa Con lo que hará El frente del crema Para esta copa Libertadores Y por supuesto Para la Liga 1 No olvides que se viene Un video igual Con el Sporting Cristal Y bueno Si hasta aquí Significa que te gustó Este video Suscríbete Dale like Comparte este video Con alguien que creas Que le va a interesar Me despido Yo soy Gonzalo Y esto fue Vive Food Tchau Chau Gracias por ver el video.